En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. No lo digo yo, lo dijo Platón. Sed bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 24 de abril del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa de 5537 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Escuchas este programa en mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, Odyssey, YouTube, Twitch, Onda 87 en Cádiz y melómanosradio.com. También en podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el centésimo decimoquinto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 251 días para acabar 2024. Y como sé que hoy es un día importante para ti, te dedico íntegro este programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Ver los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Apoya a La Voz Silenciosa. Abajo tienes un enlace directo con Paypal. Ata, échame una mano. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Leche caliente con miel de abedul. De 25 cuentos para contar en 5 minutos de Amaya Cía y Nuria Aparicio. Audiolibros en La Voz Silenciosa. Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Escándalo en la pandemia. Uno de tres. Cosas de Jaula de Grillos. Willy Ventanas. Curiosidades y anécdotas de El Pequeño Libro de las Grandes Anécdotas de Gregorio Doval. Uno. Gente de dinero y gente sin dinero. 18 y 19. El baú sin fondo de La Voz Silenciosa nos deja una nueva palabra para conocer o recordar. Concéntrico. De la web definición.de. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Y para terminar el programa, relatos de terror y misterio en la medianoche. La señorita Winters y el viento de Christine Noble Govan. Que esconde la noche. La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. La voz silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Leche caliente con miel de abedur. De 25 cuentos para contar en 5 minutos. De Amaya Cía y Nuria Aparicio. La bella durmiente quería encontrar a su príncipe azul. Pero no había forma de que le entrara sueño. Lo habían intentado dándole clases de matemáticas, poniéndole muchas veces seguidas el telediario o haciéndole leer el listín telefónico en la cama. Pero nada. La bella durmiente no pegaba ojo. Lo más que consiguieron fue que echara una cabezadita el día que se pinchó con la aguja de una rueca. Y fue porque, para que se le pasara el disgusto, le hicieron tomar una tila. «Si no te duermes, nunca podrá despertarte ningún príncipe azul con un beso», le decía su madre. «Ni con un beso, ni con un despertador». La bella durmiente suspiró, se acostó en su cama con sábanas de raso y cerró los ojos. «Que me preparan un vasito de leche caliente con miel de abedur, es lo mejor para conciliar el sueño». Su padre, sentándose a su lado y colocándose la corona que sólo llevaba en las ocasiones solemnes, le dijo con voz profunda. «Hija mía, las cosas que de verdad deseas en la vida se consiguen con esfuerzo, no echándote en la cama, cerrando los ojos y tomándote un vasito de leche caliente con miel de abedur». La bella durmiente, sin hacerle mucho caso, se acurrucó debajo de las mantas. Pero pasó el rato, y como no se dormía, se levantó y se fue a la cocina para que le prepararan el vasito de leche. La miel de abedur que solían comer en el castillo se había terminado porque la niña que les vendía la miel, una tal caperucita roja, últimamente se la llevaba toda a su abuelita. La bella durmiente se fue en busca de la abuelita atravesando el bosque para que le diera un poco de miel de abedur para su vaso de leche. La abuelita se había comido toda la miel y la última vez que había visto a caperucita roja fue corriendo delante de un lobo ferón. La bella durmiente le dio las gracias y se fue en busca del lobo ferón. La bella durmiente subió montes y bajó valles hasta que se encontró con el lobo ferón. Estaba muy ocupado, soplando delante de la puerta de una casa de ladrillo donde vivían tres cerditos rodizos. El lobo feroz había perdido el rastro de caperucita roja, pero creía que la niña se había refugiado en una casita de chocolate que había al final del camino. La bella durmiente siguió el camino durante tres horas en busca de la casita de chocolate. Cuando llegó tenía tanta hambre que se comió una ventana. La bruja que vivía en la casita de chocolate le contó que caperucita roja se había ido bailando hacía poco rato detrás de un flautista. La bella durmiente le dio un mordisquito a una silla y se fue en busca del flautista. La bella durmiente recorrió tres reinos y cuando llegó a la ciudad de Amelín se encontró con el flautista de Amelín. Subida a una mesa para que una inmensa plaga de ratas no le arañara las medias, la bella durmiente le preguntó por caperucita roja. El flautista, sin dejar de tocar, le contestó que la había visto por última vez acompañada de siete enanitos diminutos. La bella durmiente saltó de la mesa y se fue corriendo sin mirar atrás en busca de los siete enanitos. Las ratas le daban mucho reperus. Después de recorrer durante varias horas sin mirar atrás, la bella durmiente encontró a los siete enanitos a punto de meter en el horno una tarta de manzana. La bella durmiente les preguntó por caperucita roja y les aconsejó que no se comieran la tarta. Las manzanas podían estar envenenadas. Los siete enanitos le dieron las gracias siete veces, una vez cada uno, y le dijeron que caperucita roja se había ido al baile en una carroza con forma de calabaza. La bella durmiente se despidió y se fue en busca de la carroza. Tras pasear por los jardines reales, la bella durmiente llegó al castillo justo cuando el reloj tocaba a las doce. Al subir la escalera alfombrada pisó algo que había en el suelo y oyó ruido de cristales. La bella durmiente casi se cayó al suelo del susto al pensar que había roto el zapatito de cristal de Cenicienta, pero resultó ser un tarrito de miel, ¡de miel de abedul! Podrías ir con más cuidado, protestó una niña con una capita roja. No sabes lo que cuesta conseguir esta miel. No sé mejor de lo que tú te crees, le contestó la bella durmiente, cansada y bostezando. Ahora que lo dices, ¡pero qué ojeras más grandes tienes! Observó la niña de la capita, que resultó ser caperucita roja. Cualquiera diría que te vas a quedar dormida de pie. La bella durmiente le compró un tarrito de miel de abedul a caperucita roja y emprendió el viaje de vuelta a casa. Lo primero que hizo al llegar al castillo fue prepararse un vasito de leche caliente con miel de abedul. Luego se acostó en su cama con sábanas de raso y cerró los ojos. Justo antes de quedarse profundamente dormida, la bella durmiente pensó, lo que yo decía, un vasito de leche caliente con miel de abedul es lo mejor para cotidiar el sueño. Pero la verdad era que no había probado ni un solo. Atravesar bosques, subir montes, bajar valles, seguir caminos, recorrer reinos, correr durante varias horas sin mirar atrás y pasear por jardines reales era agotador. La bella durmiente estaba cansada de tanto esfuerzo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Las aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, Escándalo en Bohemia, 1 de 3. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le he oído mencionarla con otro nombre. A sus ojos, eclipsa la totalidad de su sexo y la supera. Y no es que se integra hacia Ayrin Adla un sentimiento semejante al amor. Todos los sentimientos, y este en particular, parecían abominables a su mente fría, precisa, admirablemente equilibrada. Le considero la máquina razonadora y observadora más perfecta que ha conocido el mundo. Pero como amante, no hubiera sabido desenvolverse. Nunca hablaba de las pasiones más tiernas, salvo con sarcasmo y desprecio. Eran elementos valiosísimos para el observador, excelentes para descorrer el velo que cubre las motivaciones y acciones humanas. Pero para el avezado pensador admitir semejantes intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento, suponía introducir un factor de distracción capaz de generar dudas en todas las conclusiones de su mente. Un grano de arena en un instrumento de precisión, una grieta en una de sus potentes lupas, no serían más perturbadores que una emoción intensa en un carácter como el suyo. Y sin embargo, solo existía una mujer para él. Y esa mujer era la difunta, airinada, de dudosa y cuestionable memoria. Últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio no se había distanciado. Mi completa felicidad y los intereses centrados en el hogar que envuelven al hombre que se ve por primera vez dueño y señor de su propia casa, absorbían toda mi atención, mientras Holmes, cuya misantropía le alejaba de cualquier forma de sociabilidad, seguía en nuestras dependencias de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros, y oscilando, semana tras semana, entre la cocaína y la ambición, entre la sonolencia de la droga y la fiera energía de su ardiente naturaleza. Le seguía atrayendo profundamente, como siempre, el estudio del crimen, y dedicaba a sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación a seguir unas pistas y desvelar unos misterios que la policía había abandonado como imposibles. De vez en cuando me llegaba una vaga noticia de sus actividades, que lo habían llamado desde Odessa, en el caso del asesinato de Trepov, que había esclarecido la peculiar tragedia de los hermanos Atkinson y Trecomeli, y por último, que había resuelto con delicadeza y eficacia la visión relacionada con la familia real de Holanda. Salvo estos indicios de su actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, era el 20 de marzo de 1888, regresaba yo de visitar a un paciente, pues había vuelto a ejercer la medicina civil, cuando mi trayecto me llevó a Mike Street. Al pasar ante la puerta, que también recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente a mi obviazgo y a los 500 incidentes de estudio en Escarlata, me embarcó un vivo deseo de volver a ver a Holmes, y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias dotes. Sus habitaciones estaban intensamente iluminadas, y al mirar hacia arriba, vi cruzar dos veces la oscura silueta de su figura, alta y enjunta tras la persiana. Andaba a paso vivo por la habitación, y paciente, con la cabeza hundida en el pecho y las manos entrelazadas a la espalda. A mí, que conozco todas sus costumbres y sus estados de ánimo, esa actitud y ese modo de moverse, me lo decían todo. Holmes estaba trabajando de nuevo. Había salido de los ensueños de la droga y osmeaba impaciente el rastro de un nuevo misterio. Tiré de la campanilla y me condujeron a la estancia que otrora había sido en parte mía. La actitud de Holmes no fue efusiva, rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, más con mirada afable, me señaló un sillón, me pasó su caja de cigarros y me indicó una licorera y un sifón. Después se plantó ante la chimenea y me examinó de arriba a abajo con su peculiar estilo e introspectivo. Le sienta bien el matrimonio, observó. Me parece, Watson, que ha engordado siete libras y media desde la última vez que le vi. Siete. Respondí, vaya, yo habría dicho que un poco más, solo un poquito más, Watson, y observo que ejerce de nuevo. No me dijo que tenía intenciones de volver a su trabajo. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco se mojó usted mucho y que tiene una criada torpe y descuidada? Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. De haber vivido hace unos siglos, no cabe duda de que le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves dio un paseo por el campo y que regresé a casa en estado lamentable, pero me he cambiado de ropa y no puedo entender cómo lo ha deducido. En cuanto a Mary Jane es incorregible y mi esposa ya la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado usted. Holmes rió entre dientes frotándose las largas y nerviosas manos. Es lo más sencillo del mundo, dijo. Mis ojos me indican que en la parte interior de su zapato izquierdo, justo donde da la luz del fuego de la chimenea, el cuero está marcado con seis rayas casi paralelas. Es obvio que las hizo alguien que rascó con muy poco cuidado el borde de la suela para desprender el barro incrustado. De ahí mi doble deducción de que ha estado a la intemperie con mal tiempo y de que tiene un espécimen particularmente maligno de rajabotas como criada lotinese. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero entra en mis aposentos oliendo a yodoformo con una negra mancha de nitrato de plata en el dedo índice de la mano derecha y un bulto en el lado del sombrero de copa donde esconde el estetoscopio, debería ser realmente lerdo para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica. No pude evitar una sonrisa ante la facilidad con que había expuesto su proceso deductivo. Cuando le escucho exponer sus razonamientos, observé, me parece todo tan ridículamente sencillo como si pudiera hacerlo con facilidad yo mismo, pero a cada nuevo paso de su discurrir quedo desconcertado hasta que me explica el proceso. Y no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted. Desde luego, respondió mientras se encendía un cigarrillo y se dejaba caer hacia atrás en su sillón. Usted ve, pero no observa. La diferencia es clara. Por ejemplo, ha visto un montón de veces los peldaños que llevan desde el vestíbulo hasta esta habitación. Un montón de veces. ¿Cuántas? Bueno, cientos. En tal caso, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? No lo sé. Claro. No se ha fijado, no ha observado y sin embargo lo ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 peldaños porque los he visto y los he observado. A propósito, ya que está interesado en estos problemillas y ha tenido la amabilidad de poner por escrito un par de mis insignificantes experiencias, tal vez le interese esto. Me largó una hoja de papel grueso y rosado que yacía abierta sobre la mesa y añadió, ha llegado en el último correo, léala en voz alta. La nota no llevaba fecha ni tampoco firma ni dirección y decía, esta noche a las 8 menos cuarto le visitará un caballero que desea consultarle un asunto de vital importancia. Los recientes servicios que ha prestado usted a una de las casas reales europeas demuestran que es persona a quien se le puede confiar asuntos cuyo alcance no puede exagerarse. Estas referencias nos han de distintos puntos llegado. Este pues, en sus aposentos a dicha hora y no le ofenda que su visitante lleve antifaz. Es realmente misterioso, comete. ¿Qué cree que significa? Aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a manipular los hechos para que se ajusten a las teorías en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Pero en cuanto a la nota en sí, ¿qué deduce usted de ella? Examiné con cuidado la escritura y el papel. El hombre que la ha escrito es seguramente una persona acomodada, observé, procurando imitar los procedimientos de mi compañero. Un papel como este no se compra por menos de media corona el paquete. Es peculiarmente fuerte y consistente. Peculiar. Esa es la palabra adecuada, dijo Holmes. No es en absoluto un papel inglés. Colóquelo a contraluz. Así lo hice. Y vi una E mayúscula con una G minúscula y una P y una G mayúsculas con una T minúscula grabadas en la textura del papel. ¿Qué cree que significa? Preguntó Holmes. El nombre del fabricante sin duda o mejor dicho, su monograma. En absoluto, la G con la T significa Gesellschaft que en alemán quiere decir compañía. Es una abreviatura habitual como nuestra Cía. La P significa por supuesto papel. Veamos ahora Ege. Echemos un vistazo a nuestro diccionario geográfico. Saco del estante un pesado volumen marrón. Eglop. Eglonet. Aquí lo tenemos. Egria. Está en una región de habla alemana, en Bohemia, no lejos de Carlsbad. Famoso por haber sido escenario de la muerte de Wallstein y por poseer numerosas fábricas de cristal y de papel. Ajá, muchacho. ¿Qué conclusión saca de esto? Sus ojos centelleaban y expelió de su cigarrillo una triunfal nube azul. El papel fue fabricado en Bohemia, dije. Exactamente. Y el hombre que ha escrito la nota es alemán. Fíjese en la peculiar construcción de la frase. Estas referencias nos han de distintos puntos llegado. Un francés o un ruso no pueden haber escrito esto. Solo los alemanes son tan desconsiderados con sus verbos. Por lo tanto, únicamente nos resta descubrir qué desea este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere usar una antifada a mostrar su rostro. Y aquí lo tenemos, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas. Mientras Holmes decía estas palabras, se oyó un nítido golpeteo de cascos de caballo y el chirriar de las ruedas contra el bordillo de la acera seguido de un enérgico campanillazo. Holmes soltó un silbido. Parece un tiro de dos caballos por el sonido, dijo. Sí, prosiguió echando un vistazo por la ventana. Un bonito carruaje pequeño y un par de bellezas. 150 guineas cada una. De no haber otra cosa, Watson, al menos hay dinero en este caso. Será mejor que yo me vaya, Holmes. Nada de eso, doctor. Quédese donde está. Me siento perdido sin mi sincronista. Y esto promete ponerse interesante. Sería una pena desaprovecharlo. Pero su cliente no se preocupe por él. Yo puedo necesitar su ayuda y él también. Aquí llega. Siéntese en este sillón, doctor, y préstenos toda su atención. Unos pasos lentos y pesados que habían sonado en la escalera y en el pasillo se detuvieron de inmediato detrás de la puerta. Siguió un golpe fuerte y autoritario. Adelante, dijo Holmes. Entró un hombre que difícilmente mediría menos de seis pies y seis pulgadas con el torso y las extremidades de un Hércules. Su vestimenta era lujosa, de un lujo que en Inglaterra se hubiera considerado rayano en el mal gusto. Gruesas bandas de astracán hornaban las mangas y los bordes delanteros de su abrigo cruzado, mientras la capa azul oscuro que llevaba sobre los hombros estaba forrada de tela color fuego y se sujetaba al cuello con un broche formado por un solo y resplandeciente verilo. Unas botas de cuero que llegaban hasta media pantorrilla con el borde orlado de una lujosa piel marrón completaban la impresión de bárbara opulencia que emanaba de todo el conjunto. El visitante llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y le cubría la parte superior del rostro hasta debajo de los pómulos un curioso antifaz negro que al parecer acababa de ponerse pues aún mantenía la mano alzada junto a él cuando entró. A juzgar por la parte inferior del rostro parecía un hombre de carácter fuerte con un grueso labio inferior colgante y una mandíbula recta y alargada que sugería una firmeza que rayaba en la obstinación. ¿A reciben mi nota? preguntó con voz áspera y profunda y marcado acento alemán. Le dije que vendría. Nos miraba alternativamente al uno y al otro como si no supiera cuál de ambos dirigirse. Por favor tome asiento dijo Holmes. Le presento a mi amigo y colaborador el doctor Barsson que en ocasiones tiene la gentileza de ayudarme en mis casos. ¿Aquí tengo el honor de dirigirme? Puede dirigirse a mí como el conde Von Kram un aristócrata bohemio. Entiendo que este caballero su amigo es un hombre de honor y discreción al que puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. De no ser así prefiero comunicarme con usted a solas. Me levanté para marcharme pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a volver a sentarme en mi sillón. O los dos o ninguno dijo. Puede decir delante de este caballero cualquier cosa que desee decirme. El conde escogió sus anchos hombros. En tal caso dijo debo empezar exigiéndoles que se comprometan ambos a absoluto secreto para dos años pasados los cuales el asunto será no importante. En el presente no es exagerado decir que lo es tanto que puede tener influencia en la historia de Europa. Lo prometo dijo Holmes yo también. Ustedes disculparán este antifaz prosiguió nuestro extraño visitante. La augusta persona que emplea mis servicios quiere que su agente no sea conocido por usted y debo confesar enseguida que el título nobiliario con que me he presentado no es exactamente el mío. Estaba seguro de ello replicó Holmes con sequedad. Las circunstancias son de gran delicadeza y toda precaución ha de ser tomada para sofocar lo que podría crecer hasta convertirse en un escándalo inmenso y comprometedor a una de las familias reinantes de Europa. Hablando claramente la cuestión implica la gran casa de Einstein reyes hereditarios de Bohemia. También estaba seguro de ello murmuró Holmes arrellanándose en su butaca y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró con evidente sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que sin duda le habían descrito como el razonador más incisivo y el agente más enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y observó con impaciencia a su gigantesco cliente. Si su majestad se dignase con descender a exponer su caso observó yo estaría en mejores condiciones para aconsejarle. El hombre saltó de su silla y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro presa de una agitación incontrolable. Después con un gesto desesperado se arrancó el antifaz y lo tiró al suelo. Tiene usted razón exclamó soy el rey porque habría de intentar ocultarlo. ¿Por qué? En efecto murmuró Holmes. Antes de que su majestad hablara yo ya estaba seguro de que me dirigía a Guillermo Kostraiz Segimundo von Olmstein gran duque de Kassel Festheim y rey hereditario de Bohemia. Pero usted debe comprender dijo nuestro extraño visitante sentándose de nuevo y pasándose una mano por la frente blanca y hacha que no estoy habituado a tratar estos asuntos por mí mismo. Sin embargo la cuestión era tan delicada que no podía confiarla a una gente sin ponerme en su poder. He venido de incógnito desde Praga con el propósito de consultarle. Entonces consúlteme por favor dijo Holmes volviendo a cerrar los ojos. Los hechos resumidos son estos Hace unos cinco años durante una prolongada visita a Varsovia establecí relación con la famosa aventurera Ayrin Adla No dudo que el nombre es familiar para usted Hágame el favor de buscarla en mí dice doctor Humoró Holmes sin abrir los ojos Durante años mi amigo había seguido el sistema de recortar artículos concernientes a personas y cosas de modo que era difícil mencionar un tema o un individuo sobre el que no pudiera proporcionar información inmediata En este caso encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades varidas Déjeme ver dijo Nacida en New Jersey en el año 1858 Contralto La escala Prima donna de la ópera imperial de Varsovia Ya Retirada de la escena Ajá Vive en Londres Exacto Creo entender que usted majestad tuvo una aventura con esa joven Le escribió cartas comprometedoras y ahora está ansioso por recuperarlas Exactamente ¿Pero cómo lograrlo? ¿Hubo un matrimonio secreto? No Ningún papel o certificado legal Ninguno En tal caso no comprendo vuestra majestad si esta joven sacara las cartas para hacerle chantaje o con otros propósitos ¿Cómo iba a aprobar su autenticidad? Está mi letra Va Falsificada Mi papel de cartas personal Robado Mi propio sello Imitado Mi fotografía Comprada En la fotografía aparecemos los dos santos cielos Esto está muy mal Realmente su majestad ha cometido una indiscreción Estaba loco Trastornado Se comprometió gravemente Entonces solo era príncipe heredero Era joven Incluso ahora tengo únicamente 30 años Hay que recuperar la fotografía Lo hemos intentado y hemos fracasado Su majestad tiene que pagar Hay que comprarla Ella no quiere vender Entonces robarla Cinco intentos han sido hechos Dos veces unos ladrones pagados por mí han registrado su casa Una vez sustrajimos su equipaje cuando viajaba Dos veces ha sido asaltada No ha dado resultado Ni rastro de la foto absolutamente ninguno Holmes sonrió Desde luego Es un problemilla precioso Pero muy serio para mí Le reprochó el rey Mucho Claro está ¿Y qué se propone hacer ella con la fotografía? Arruinar mi vida Pero ¿Cómo? Estoy a punto de casarme Eso he oído Con Clotilde Lohmann von Saxe-Miningen Segunda hija del rey de Escandinavia Quizá usted conozca los estrictos principios de su familia Ella misma es una verdadera alma de delicadeza La sombra de una duda sobre mi conducta traería el asunto a su final Eh... ¿Aireen habla? Amenaza mandarles a ellos la fotografía ¿Y lo hará? Yo sé que lo hará Usted no la conoce pero tiene una alma de acero Tiene el rostro de la más hermosa de las mujeres y la mente del más resuelto de los hombres Antes de que yo pueda casarme con otra mujer no hay nada que ella no esté dispuesta a hacer Nada ¿Estás seguro de que no la ha enviado aún? Estoy seguro ¿Por qué? Porque ella dijo que la enviaría el día que el compromiso fuera públicamente proclamado Será el próximo lunes Oh Entonces todavía nos quedan tres días dijo Holmes con un bostezo Ay... Es una suerte porque antes tengo que ocuparme de uno o dos asuntos importantes Por supuesto su majestad se quedará por el momento en Londres Desde luego me encontrará en el Hotel Lange bajo el nombre de Von Kram Le enviaré unas líneas para tenerle a corriente de nuestros progresos Hácalo por favor seré todo ansiedad Y en cuanto al dinero tiene usted carta blanca Totalmente le digo que te haría una de las provincias de mi reino por esta fotografía Y para los gastos inmediatos el rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamuza y la depositó encima de la mesa Hay 300 libras en oro y 700 en billetes dijo Holmes garabateó un recibo en una hoja de su blog y se lo entregó Y la dirección de Mademoiselle Brioni Lodge Serpent Avenue St. John God Holmes lo anotó Una pregunta más dijo ¿Era la fotografía de tamaño grande? Sí Lo erra Entonces buenas noches majestad y confío en tener pronto buenas noticias que darle Y buenas noches Watson añadió cuando las ruedas del carruaje real rodaron calle abajo Si tiene la amabilidad de pasar por aquí mañana por la tarde a las 3 me encantará discutir ese problemilla con usted Cosas de jaula de grillos Javi Grillo y José Grillo dos locos por el humor inteligente porque el humor en la radio era jaula de grillos Esta noche Willy Ventanas Paula de grillos presenta noticias de humor en la red Para esto hay que tener un pentium 5 o 10 hercios bueno con memoria un puñado de memoria de arra altavoces una tarjeta de vidrio y un lecto cedríe y todo esto bueno Muy buenos días Jaula de grillos y solo radio en este espacio dedicado a la informática ¿Aún se te escapa algún término informático en una conversación? No asientas con la cabeza mientras piensas ¿Qué será eso? Aquí tienes la segunda entrega del glosario de términos informáticos Son términos actuales explicados de una forma clara y precisa por el doctor Don Willy Ventanas para acercarte esa parte de la informática que aún no dominas Buenos días Don Willy Buenos días oyentes Nuestros oyentes les gustaría preguntar cosas nos las transmiten a través de nuestra página en www.jaula de grillos.com y una de las preguntas que nos hacen es el aspecto del escritorio de un PDA es un asunto importante más aún cuanto más tiempo estés trabajando ante él por un lado se puede personalizar con la estética que más te guste pero además también puedes añadir pequeñas utilidades que te ahorrarán tiempo y esfuerzo ¿Cómo es que se hace eso? Bueno buenos días otra vez de nuevo desde los estudios estos de aquí de en el aquí cambiar cambiar el luz de tu PDA vamos a ver es muy sencillo al meterte en 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 crea y modifica el tema o sea eso es sencillo te metes en ticket de generator y crea y modifica el tema luego ¿estamos en navidad o no estamos en navidad? yo es la pregunta que yo lanzo si estamos ya hemos pasado 24 y 25 de diciembre estamos en navidad seguimos estando entonces ¿Cómo cambiar el luz? vamos a ver en las tiendas de los chinos no hay lámparas de esas que se encienden y se apagan de los árboles es que tu luz tú lo tienes que personalizar por ti mismo en tu entorno en en tu habitación hay que mirar las paredes hay que mirar el el pc bruto se le llama ¿eh? que eres un bruto con el pc tú tienes que ver el contorno que tú tienes si tú tienes pues por ejemplo el el miércoles ¿qué te pones? una camiseta submarino unos pantalones vaqueros y tal le cambias al pda se lo cambias también ¿por qué tienes tú que ser solo? ¿eh? si los demás son con leche pues tú una guinarda encima de tu pda que eso al mismo tiempo que es facción pues te da un luz permanente y claro un realce a la habitación un realce tuyo un glamour el amor todo todo y si quieres tener relaciones delante de tu pc pues eso le da más generado más genera menos violencia menos violencia a la hora de compartir tu pc luego te cambia el aspecto con todo el screen imagen tall o bien modificar el tema como he dicho anteriormente la imagen pad también puedes meterla la imagen pad también la puedes meter luego tienes fit imagen tip window width que ya en el digital media no se si entra en el práctico no se si entra en el práctico yo tenía un amigo mío que era práctico de un puerto pero murió en un asado de pollo por el humo y ese hombre era ese hombre era humanita ese hombre le cambiaba el luz le cambiaba el mar luego el miel el juez lo cambiaba todo ese hombre era ese hombre tenía la pantalla que hoy se le denomina pantalla joy look es una pantalla con 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 luz propia en colores creo que tenía 256 bits por 32 32 desde en el sistema del escane en el sistema del escane luego en el mainframe le llegaba hasta el 79% ese hombre era un y en la battery en la battery pues tenía lo que tiene normalmente todo el mundo una 4,2 con con el ese y y luego en el en el menú del programa el contenido dinámico en tu web tú configura el diseño de la página en el menú dinámico y te sale una pantalla donde pone gregoz y dices tú toma que hacía tiempo que no lo veía y entonces ya te va a soft el soft es el referido al software programa o aplicaciones informáticas luego te sale en la pantalla hard que no es como el del chiquito de la carta hard h a r d que es aplicable a hardware con los componentes físicos y químicos del sistema de aplicación en v luego te sale show que no es decirle show y es para no que es lo utilizado para términos referentes a sistemas operativos tú quieres operar lo mejor que te busque que te busque un buen quirófano y una buena y luego la CPU si la cambias también el luz puedes ponerle los paneles transparentes todo lo que hay dentro es tuyo dígame sí don Willy creo que ha quedado suficientemente explicado cómo se cambia pero tenemos que dedicar una parte de este programa don Willy a la terminología informática como hemos dicho al principio y me gustaría mucho que nos hablara usted de tres palabras en concreto tres términos informáticos que están muy en uso y que no queremos que la gente como es lógico quede mal quede en fin en ridículo las palabras son contraseña controlador y cookie cookie no no empezamos con primero contraseña contraseña bueno pero para que tú veas que el ámbito de la informática a que se refiere cada término del vocabulario este está entre paréntesis entre uno y otro por el tipo del término que se trata estamos hablando del tipo del término que se trata te puedo decir que contraseña es una dirección de protocolo de internet la contraseña es una dirección de protocolo de internet eso está inediblemente puesto por el sistema windows si no está en el windows en el xp te vas a dormir 3 que no vamos si no lo encuentras allí en el este del corte inglesa pero tendrá que ser antes de que se acabe el año no? porque si no ya tendrá que ser el 2004 don Willy es que la informática va por detrás siempre año año y dos meses que son 10 meses y dos meses más para que ocupe lo menos posible dentro del del caparazón del disco duro bien la siguiente palabra que es controlador la controlador es la localización del usuario del correo electrónico email cuando a ti te controlan tú dices ya me estás buscando el email ¿entiendes José? si 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 le entiendo entonces al buscarte el email él ya te dice ¿contiene el nombre del usuario correspondiente? tú le dices no no lo sé no no lo sé porque si le dices no él te borra otra vez todo entonces le tienes que decir no no lo sé porque ella decirle no no lo sé dice este no lo sabe entonces él vuelve a reiniciar él solo y vuelve a contraerse a desfragmentar es la palabra correcta desfragmentar todo lo que es el líquido elemento de la pantalla ¿eh? ¿tiene algo que ver con la controladora? bueno la controladora no es una interfaz de aplicación del programa la controladora eso no lo echa en falta es distinto es completamente ambiguo y la última palabra es cookie cookie era un perro que tenía mi mujer perdón 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 es que me he confundido yo porque el perro mío era con K y este es con Q no es con C con cookie pues el cookie es la sucesión de caracteres definidos por el controlador el cortafuegos y la dirección IP ¿qué es? cookie ¿eh? cookie que le llamaba un amigo mío que era inglés cookie y tenía el cookie tiene un protocolo fácil es asentamiento en V dos direcciones completamente adyacentes o opuestas paralelas a ellas mismas que con el ratón te sobra y te sin no hace falta el teclado con el ratón te sobra y te va a estar para arriba y hacia abajo que es lo que es es según el sitio web que tú vayas a encontrar o sea no tiene más más problemas José bien pues con estas tres palabras hemos cubierto nuestro espacio dedicado a la terminología informática ese consejo que ha dado de cómo personalizar una PDA y bueno yo quisiera que nos diera algún consejo para Navidad perdóname más que personalizar es lo que he hecho ha sido de fragmentar en corto espacio de tiempo algunas similitudes escépticas de las direcciones AMD para facilitar todas las direcciones URL bien y si se nos presenta algún problema durante estas Navidades que los técnicos no están que a qué programa podríamos acudir para solucionar nuestros problemas bueno te metes en internet www.jauradegrillo.com y de ahí te puedes bajar completamente fácil seguro sin riesgo ninguno solamente por 652.000 pesetas escasas el Point of Point y ya tú lo dejas solo bien pues el Point of Point que lo han utilizado tanto Don Solo Pepe como Susana como Ricardo todo solo radio y les ha ido magníficamente magníficamente cerraron pero magníficamente hace ya 3 meses que no les funcionan los enlaces ni nada de eso pero creo que por lo demás muy bien nada Don Willy que el año que viene si porque le mandé yo un chiquillo que era amigo de un vecino mío que es el que repartía las pizzas y entonces ya se pueden mandar el correo con él de acuerdo pues muchísimas gracias Don Willy que el año que viene le sea le sea lo más beneficioso posible que le venga todo muy bien y que continúe usted su gran carrera su exitosa carrera al frente de este programa en el que usted siempre tendrá un hueco nada hombre aquí me tenéis para lo que queráis siempre que sigáis pagando vamos yo estoy el tiempo que da falta bien pues hasta la semana que viene Don Willy felices fiestas a todos por el año nuevo y point point to point da la felicidad una sonrisa por favor mañana os espero con más curiosidades y anécdotas curiosidades y anécdotas hay muchas y aquí las compartimos del pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval 1. Gente de dinero y gente sin dinero 18 y 19 como es sabido el escritor francés Honoré de Balzac 1799-1850 estaba siempre abrumado por las deudas y para salir de ellas su rica imaginación ideaba constantemente los más diversos proyectos a fin de hacerse con dinero un día se encontró con el escritor dibujante y abogado Henri Monnier 1805-1877 a quien estimaba mucho y le explicó el proyecto de un negocio magnífico que según sus cálculos les daría 7 millones de francos a cada uno Monnier que le escuchaba con gran atención le contestó enseguida me parece magnífico tu proyecto adelántame 25 francos Honoré de Balzac andaba siempre mal de dinero buen amigo le prestó una vez mil francos pero con una condición me los devolverás con el producto de tu primer libro con el de mi próximo libro no repuso Balzac que le propuso otro trato con el mejor de mis libros mi obra maestra que pronto aparecerá el amigo aceptó apareció una obra de Balzac y el creedor fue a cobrar su dinero pero este le dijo que aquella no era su obra maestra y que con seguridad la próxima si lo sería y lo mismo le contestó tras ir publicando todos sus restantes libros con lo que la deuda quedó siempre sin pagar y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas te apuntas yo estaré aquí esperándote el baúl sin fondo de la voz silenciosa un mundo sin cultura es un mundo improductivo por eso cada día te traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla definición de concéntrico de la web definición.de el adjetivo concéntrico se utiliza en el ámbito de la geometría para calificar a una figura que dispone del mismo centro que otra la noción también se usa respecto a dos cuerpos podemos comprender la noción de concéntrico observando los blancos que se emplean para practicar tiro dichos elementos están formados por varios círculos concéntricos de distintos tamaños siendo el más importante el círculo pequeño que constituye el centro compartido por todos los tiradores que tienen mayor precisión logran impactar en el centro del blanco si el tiro no es preciso puede terminar en cualquiera de los círculos concéntricos que forman parte del objetivo dos figuras geométricas no solo se consideran concéntricas si tienen el mismo centro sino que también pueden compartir el origen o el eje además de los círculos los cilindros los tubos las esferas y los discos pueden entrar en esta categoría dos meridianos de la tierra por ejemplo son concéntricos y todos tienen el mismo radio o sea que no necesariamente dos figuras deben poseer distintas dimensiones para poder ser concéntricas conductores concéntricos los cables coaxiales por su parte presentan dos conductores concéntricos estos cables que permiten la transmisión de señales eléctricas de alta frecuencia tienen un conductor central conocido como núcleo y otro conductor exterior denominado trenza o malla el núcleo lleva la información mientras que la trenza actúa como referencia de tierra y retorno estos conductores concéntricos están separados por el dieléctrico que se encarga de aislarlos la totalidad del conjunto además está protegida por otra cubierta aislante un tipo de contracción muscular entre las contracciones musculares por otra parte existen las contracciones heterométricas concéntricas en estas contracciones un músculo logra desarrollar la tensión que necesita para vencer una resistencia acortándose y desplazando un sector del cuerpo este tipo de contracción aparece cuando se genera un acercamiento de los puntos de inserción de un músculo al acortarse tiene lugar la contracción concéntrica las personas que desean desarrollar su musculatura en este marco realizan repeticiones de contracciones concéntricas y sus contrapartidas las contracciones excéntricas se habla de contracciones excéntricas para hacer referencia al alargamiento que presenta un músculo cualquiera cuando la resistencia a la que se enfrenta es mayor que la tensión que ejerce en un caso como este su longitud aumenta durante la contracción todos los días cuando terminamos de ingerir una bebida y bajamos el brazo para apoyar el recipiente sobre la mesa por ejemplo el bicep brachial experimenta este tipo de contracción uno de los ejemplos cotidianos de este tipo de contracción muscular se da cuando acercamos un vaso a la boca para beber como consecuencia de esta acción tan común se juntan se contraen o se acortan los puntos de inserción ya en un ámbito de ejercicio físico controlado como ser un gimnasio podemos reconocer ejemplos que buscan este fenómeno de forma específica la máquina de extensiones el músculo denominado cuádricer se acorta a lo largo de la acción de levantar las pesas y esto provoca la contracción concéntrica avanzada en este caso se acercan los puntos de inserción de dicho músculo tríceps con polea durante el entrenamiento del tríceps bajamos y extendemos el brazo provocando una contracción concéntrica en el músculo los puntos de este músculo el tríceps brachial que se sitúa en la parte posterior del brazo también se acercan en este caso cuadrados con círculos concéntricos en el mundo del arte el término aparece en el cuadro titulado cuadrados con círculos concéntricos publicado en el año 1913 por el pintor ruso Vasily Kankinsky uno de los precursores de la abstracción en el mundo de la pintura los estudiosos aseguran que su trabajo dio comienzo al expresionismo y a la denominada abstracción lírica a través de una obra que tituló primera acuarela abstracta y mañana pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de estarás aquí para compartirlas conmigo yo sí mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose la gente está confundida conmigo en un punto importante a ver con qué sales hoy jose con algo muy sencillo confunden que yo no quiero tener un perro en casa con que no me gustan los perros y nada más lejos de la realidad me lo expliques siempre dices que no quieres un perro en tu casa que no quiero tener un perro pero no que no quiera a los perros yo amo a los perros a los animales en general pero no en casa lo mismo que no quiero un pájaro en una jaula cada ser necesita su espacio clarísimo me alegro porque me sienta mal que confundan mis sentimientos yo los tengo claros me alegro vamos al balcón a ver a los pájaros en libertad vamos relatos de terror y misterio en la medianoche historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz ahora apaga la luz cierra los ojos y escucha mi voz eso es así me acompañas la señorita winters y el viento de christine noble gobán mientras permanecía en la esquina aferrando con fuerza su billete de vuelta de autobús la señorita winters sentía un interso odio hacia el viento durante los años que llevaba en aquella espantosa y desagradable ciudad entre la mujer y el viento se había mantenido un constante estado de guerra el aire parecía haberla elegido a ella una solitaria y desamparada figura para desahogar sus deseos de venganza le ladeaba el viejo sombrero de fieltro le echaba sobre el rostro el revuelto cabello y le subía indecentemente las faldas dejando a la vista sus negras medias de algodón una vez cuando regresaba a casa desde el trabajo el viento le arrebató de las manos el billete de vuelta y lo arrojó bajo el autobús que pasaba cuando el vehículo hubo desaparecido la señorita Winters miró entre el polvo y buscó por todas partes pero el trocito de amarillo papel parecía eludirla la gente que se remolinaba a su alrededor casi la empujó bajo un camión que manifestó impacientemente su disgusto contra ella la cosa había sucedido el día antes de cobrar cuando la mujer solo disponía del dinero para pagarse el autobús de la mañana siguiente tuvo que hacer a pie el resto del camino a casa cinco kilómetros y todos con el viento en contra cuando era niña y vivía en el sur el viento era una cosa agradable las montañas lo mantenían adecuadamente dominado tomándole como se doma a un brioso potro el aire chocaba contra las cumbres y era troceado en minúsculas partículas por los árboles que susurraban con un sonido similar al del océano en los campos las flores silvestres se mecían con suavidad formando hermosos mares color rojo-dorado en la escuela cuando la señorita Winters leía Jaeguaza su delgado rostro se iluminaba momentáneamente ante estas líneas como bajo el sol brillan los rizos que el frío viento forma en los ríos pero entonces la señorita Winters no sabía realmente lo que era un viento frío ahora sí lo sabía era algo que se introducía por todos los restricios y entumecía los pies de la señorita Winters pese al fuego que tan asiduamente cuidaba por las noches el helado viento se metía con ella en la cama de forma que hasta su atigrado gato que permanecía bajo las mantas se estremecía y durante horas de oscuridad no paraba de moverse tratando de regalentar sus doloridos huesos el aire se metía bajo el usado abrigo de la mujer penetrando por el agujero que había hecho en sus pantalones el alambre del tejado en que los tendía también atravesaba sus remendados guantes entumeciéndole los dedos hasta que le quemaban en una agonía de frío su madre procedía de una agradable región del sur y después de la muerte del padre de la señorita Winters la anciana señora anheló con todas sus fuerzas por ver a su tierra natal pero el viento había podido con ella recordó la señorita Winters con amargura tras aguantarlo durante dos temporadas la pobre murió de pleuresía por entonces la señorita Winters poseía un negocio que funcionaba satisfactoriamente se dedicaba a costura selecta y elegante precios razonables la mujer se había convertido en una solterona de pecho plano cuyas juveniles ilusiones se redujeron a cenizas años atrás confeccionaba ropitas para bebés con diminutos canesúes bordados trajes de novia y bonitos delantales para niñas la enfermedad y la muerte de su madre representaron grandes gastos luego vino la depresión señorita Winters se trasladó barrios peores barrios que por lo visto gustaban mucho al viento ya que los azotaba constantemente la mujer se sentía sola inquieta y a veces asustada el miedo le atenazaba la garganta como si fuese una verdadera mano haciéndole difícil tragar más tarde la administración de proyectos obreros le facilitó costura la señorita Winters hizo gruesas chaquetas y pesadas prendas de trabajo la dura tarea embaró y despellejó sus dedos no dejaba de pensar en las damas a quienes había vestido de seda y crepe de china y en los bellos trajes que realizara durante su juventud el peor de los golpes lo recibió al concluir el proyecto obrero las mujeres llevaban pantalones laboraban en las fábricas y compraban ropa hecha no tenían tiempo para probarse las meticulosas prendas cosidas por la señorita Winters las viejas clientes de esta murieron o se marcharon a Florida donde el viento era menos cruel el miedo iba cediéndose sobre la mujer como una creciente marea las manos que en tiempos bordaron ramilletes de lila sobre la batista y la estopilla se habían vuelto a astíticas a causa del frío y del tosco trabajo todo lo que ahora podía hacer eran zurcidos y de vez en cuando algún encargo para una tienda de ropas usadas el autobús llegó atestado y la señorita Winters tuvo que ir de pie en la calle en que vivía el frío había matado incluso el olor a ajo y a repollo pero el viento seguía allí haciendo volar los papeles echándole la cara humo y polvo y tirando de su sombrero hasta que los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de impotencia para llegar a su cuarto tuvo que subir dos tramos de escalera el gato esperaba hecho un ovillo en medio de la cama el animal saltó al suelo estiró su flaco y listado cuerpo y se encaminó hacia su dueña era la única criatura que aún la recibía como una amiga gracias al gato la señorita Winters podía olvidar algunas veces su miedo atenazador la confianza del animal en ella le daba un poquito de valor y determinación sin embargo también temía por él había demasiadas personas que eran malas con los gatos especialmente si estos no eran de raza estaba solito el menino de mamá dijo con sus agrietados labios mamá va a encender fuego y luego dará de comer a su gatito el bicho como apreciando tan patética devoción se frotó ronroneando contra la falda de la mujer la señorita Winters aún con guantes puso en la cocina unas astillas y unos preciosos trocitos de carbón y les colocó debajo una cerilla el maldito viento llegó por la chimenea y apagó la llama sembrando de cenizas del suelo y manchando los limpios zapatos de la mujer la señorita Winters consiguió al fin encender un débil fuego sobre el fogón colocó un recipiente para preparar el té mientras el agua se calentaba la mujer se sentó en la mecedora de abombado asiento que había frente al fuego con las piernas cómodamente extendidas y los brazos doblados contra el cuerpo para darse calor el gato saltó a su regazo dándole suaves cabezazos en la barbilla la solterona agradecida le abrazó el animal ponía una nota de vida en el desnudo cuarto era algo que le hacía olvidar un poco la creciente marea de su miedo el alquiler que se llevaba todo lo que ganaba en la tienda los 37 centavos que debía al lechero las suelas de sus zapatos el miedo siempre estaba allí atormentada por él la anciana había estropeado una prenda en la robavejería y casi perdido su día de trabajo al recordarlo le invadía un frío que no era debido al viento precisamente el gato sobre su falda flotaba la suave nariz contra el rostro de la señorita Wittes a la vez que emitía un sonido que era un tiempo ronroneo y maudido en un repentino arranque de ternura la señorita la atroja hacia sí y el animal la miró con aire presuntuoso sus ojos eran como pálidas lunas verdes con misteriosas manchas doradas de la solterona se levantó y preparó el té luego echó un poco de leche y parte del agua caliente en una fuentecita para el gato de su bolso estajo un hueso de chuleta que había conseguido le diera una de sus compañeras de trabajo el hueso aún tenía una tira de carne y de ella emanaba un fuerte olor a pimienta y a frito la mujer arrancó la carne mirando avergonzada el desnudo cuarto luego comió lentamente mientras lágrimas de autocompasión le llenaban los ojos después se agachó y colocó el hueso al que aún estaba adherida la grasa en la fuentecilla del gato el animal dejó la leche y comenzó a roer el sebo mientras movía el rabo como muestra de satisfacción la señorita Winter se quitó el sombrero y comenzó a beber el té tomó asiento y fue dando pequeños sorbos a la infusión mientras contemplaba al gato deleitándose con los graciosos movimientos del animal y con la maravilla de sus verdes y profundos ojos cada vez hacía más viento a medida que la oscuridad aumentaba la habitación se enfriaba más y más el señorita el señorita se quitó la ropa de salir a la calle fue a buscar su bata de franela y la puso a cadear junto al fuego calentó más agua y llenó con ella una botella para meterla entre las frías sábenas enseguida armada con el gato y la botella y de remover los carbones para que el fuego durase el mayor tiempo posible se introdujo en la cama la bombilla que había junto al mueble apenas daba la luz suficiente para leer la sensacional revista de historias amorosas que cada noche ayudaba a la solterena a olvidar sus problemas horas más tarde se despertó el viento no contentándose con atormentarla de día convirtiendo cada una de las horas de luz en un suplicio tenía que desvelarla por la noche con el fin de devolverla a la miseria de que los sueños la libraban brevemente el aire rugía en torno a la chimenea y golpeaba las ventanas hasta hacerlas temblar en sus marcos la que el señorita Wintes había pegado con un gran toro de papel de goma parecía bombarse como si en cualquier momento fuera a reventar llenando la habitación de cristales en el tejado algo se soltó y quedó allí batiendo y saltando haciendo imposible el sueño el frío parecía algo tangible que recorría la columna vertebral de la anciana mordía su rostro y punzaba sus pies donde la ya helada botella se burlaba de cualquier idea de comodidad la mujer dio la luz como si eso pudiera calentarla el gato se rebulló y comenzó a moverse nerviosamente por la cama de pronto se produjo una ráfaga de viento más fuerte que las demás se oyó un fuerte bugular y la ventana rota saltó el cristal penetró en la habitación como si fuera metralla el gato brincó al suelo y en medio del salto fue alcanzado por una arista de vidrio el animal lanzó un último maullido y cayó inerte sobre la amarilla alfombrilla los manchas de sangre parecieron pétalos de rosa la señorita winter se levantó de entre las gruesas mantas tenía frío pero el de ahora estaba producido por una insensata furia pasó entre los fragmentos de cristal y recogió el inerte cuerpo del animalito los maravillosos ojos verdes parecían vidriados y la sangre caía en cálidas gotas sobre los pies defundados en medias de la mujer la señorita winter permaneció allí inmóvil durante mucho mucho tiempo al fin dejó al gato en el suelo y dijo con expresión ausente esto ya ha ido demasiado lejos al menos ahora ya sabía lo que debía hacer y por consecuencia se sentía tranquila se acercó a la cama apartó las mantas el abrigo que llevaba durante el día la colcha que confeccionara con los retales del tenciopelo y la seda de sus días más felices tomó la sábana inmensa y llena de remiendos y se quedó mirándola pensativamente todo era tan claro tan sencillo que la señorita winter se preguntó cómo no se le había ocurrido antes debía atrapar el viento y encerrarlo herméticamente dentro de algo de forma que nunca pudiera escaparse para asustar y dejar ateridas a pobres ancianas manteniendolas despiertas y conscientes de su miseria matando sus gatos la mujer se puso los zapatos y sin dirigir una sola mirada al animal muerto abrió la puerta y comenzó a bajar resueltamente las escaleras quien ha visto al viento cantó con la atiplada voz de su niñez mientras el aire la zarandeaba y trataba de arrebatarle la sábana jaja rió la señorita entre dientes aferrando con más fuerza el enorme trozo de tela esta vez no querido amigo esta vez no quien ha visto al viento adónde se va el aire arriba 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 hasta llegar al cielo miró hacia el campanario de la iglesia era el edificio más alto que había a la vista incluso en aquella noche brillaba como una arista reluciente a su gato le había matado una arista ella mataría al viento r.i.p dijo sonriendo la mujer a la torre de la iglesia se llegaba a través de una puertecita que había en la parte trasera tal como la señorita winter se esperaba no estaba cerrada sin un momento de vacilación la solterona comenzó su decidido ascenso cada vez más arriba dando vueltas y vueltas tropezando con la sábana pisándose el borde del abrigodando trasfierriéndose y volviendo a ascender en el interior de la torre no había viento pero aquello no la disuadió de su idea el aire la estaba aguardando allá arriba y ella la guardaba a él al fin llegó al pequeño cuarto donde se encontraban las campanas una habitación cuadrada con arcos góticos y una terraza abierta por un lado el viento estaba allí tal como la anciana había esperado rugiendo como un león pero la señorita winter ya no le tenía miedo ahora veremos gritó feliz ahora veremos sacudió la sábana como es lógico el viento trató de rebetársela pero ella diestramente agarró las cuatro esquinas y salió a la pequeña terraza abierta allá abajo las luces de la ciudad brillaban y parpadeaban la señorita winter las miró plácidamente como diciendo contémplenme estoy dándole su merecido de una vez para siempre a este asqueroso viento fue precisamente entonces cuando una ráfaga de aire la fustigó sopló furiosamente y ella la atrapó en la sábana que se hinchó como una inmensa hogaza de pan en el horno la anciana tuvo que dar unos pasos para apoderarse del viento pero al fin lo tenía allí se sentía tan feliz que le pareció caminar por el aire miró hacia abajo y pudo ver que las luces se precipitaban hacia ella antes de morir la señorita winter pasó por un momento aterrador un momento durante el que se dio cuenta de que el viento había ganado bien y llegamos al final del programa de esta noche espero que haya sido de vuestro agrado como siempre espero una hora y ocho minutos nos separan ya de las doce todo eso llevamos ya consumido del día de hoy y mis amigos los gnomos brujas fantasmas y licántropos dicen que hay que empezar a trabajar con el de mañana así que en eso nos vamos a poner inmediatamente un programa que ya sabéis saldrá al aire si Dios lo permite a las doce en punto de la madrugada hora española una hora menos en las islas canarias música palabras y buenos sentimientos todo eso unido con una única intención acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere que se ha hecho un saludo un saludo que se ha hecho que se ha hecho un saludo que se ha hecho 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 que se ha hecho